Capítulo 3, verso 2 al 6 Dice que el Señor es escudo alrededor de nosotros Que Él es nuestra gloria Y Él es quien levanta nuestra cabeza cuando estamos cabizbajos Cuando estamos en desánimo, en depresión Cuando estamos en angustia, en aflicción Jesús es quien levanta nuestra mirada y nuestra cabeza Quien nos vuelve a dar ánimo y esperanza Por eso es que la Biblia es muy clara La Biblia dice que todo lo que en Él esperan no serán avergonzados Confía en Él y Él hará Dice el Salmo Capítulo 3, verso 2 al 6 Dice así en el nombre de Jesús Dice Muchos son los que dicen De mí no hay salvación En Dios Muchos son los que dicen De mí No hay para Él salvación en Dios Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria Y quien levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová Y Él me respondió Desde su monte santo Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Jehová Me sustentaba No temeré A diez millar de gente Que pusieran sitio contra mí Presta atención En el verso 5 Que dice Yo me acosté Y dormí Y desperté No es coincidencia De que nosotros De que tú Te hayas acostado De que hayas dormido Y te hayas despertado Porque dice El salmista David Yo me acosté Dormí Y desperté Porque Él me sustentaba Queriendo decir Que nosotros Dependemos de Él Estamos vivos Porque Dios vive Él es quien guarda Nuestra vida Nuestra entrada y salida Yo me acosté Dormí Y desperté Porque Él me sustentaba Porque Dios vive Y yo vivo Él es quien guarda Mis sueños Él es quien guarda A mi alrededor Dice Escudo Me eres alrededor mío Eres mi gloria Y quien levanta Mi cabeza Escudo eres alrededor mío No es coincidencia Que muchas De las ocasiones Que hemos sido Atacados No hemos Hemos sido impactados No hemos sido impactados Porque Dios es nuestro escudo Él es quien protege Nuestra vida Él es quien nos guarda De accidente Quien nos defiende De día y de noche Y cuando despertamos Es porque Dios Nos sustenta Por eso es que debemos De vivir agradecidos Con Dios Y darle la gloria A Él Porque Él es quien guarda Nuestra salida Él es quien guarda Nuestra alma Él es quien guarda Nuestra entrada y salida Nuestro acostarnos Y nuestro levantarnos Por eso es que nosotros Debemos de vivir Agradecidos Y dándole la gloria A Dios Dándole gracias A Dios Dándole a Dios La alabanza Y dándole a Él La gloria Yo me acosté Dormí Y desperté Porque Él me sustentaba Y dice Escudo me eres Alrededor mío Es decir Que estoy rodeado De su poder Estoy rodeado De su gloria Estoy rodeado De Dios Él es escudo Alrededor mío Para defenderme Y protegerme De todo ataque De toda acechanza Y toda maquinación Del diablo La sangre de Jesucristo Nos cubre Jesucristo de Nazaret A Él Sea Toda la gloria Por tanta protección Sin nosotros Haberle pagado Dios nos guarda Y nos cubre Mejor que todos Los guardaespaldas Mejor que toda Seguridad Y mejor que toda Protección Es la protección De Dios Esa es la protección Que debemos de solicitar La protección Que debemos de demandar La protección De Dios La que Jesús Nos ofrece Gratuitamente Solamente Necesitamos Depositar Nuestro corazón En Él Y tener la fe De la palabra De Dios En nuestro corazón Para creer en Él Y hacer su voluntad Porque Él Él es nuestro guardador Jesús es nuestro salvador Él es nuestro ayudador Y a Él Le damos toda la gloria Tenemos la esperanza En una ocasión De ver a Dios Cara a cara De ver su rostro Gloria a Jesús De mirar a aquel Que nos dio la vida Aquel que nos libró Tantas veces De la muerte Aquel que nos salvó Y murió en la cruz Por nosotros Yo tengo el anhelo De un día Ver a Jesús Cara a cara De ver a Dios Para darle las gracias Para abrazarlos Para postrarme Delante de Él Y agradecerle Todo Lo que Él hizo Por mí Todo lo que Él hizo Por nosotros Por eso Esta palabra Que está escrita Dice Alzaré mis ojos Hacia los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Es que Dios Es el único Ayudador El único fiel En las pruebas En las enfermedades En las necesidades Él es el único Que permanece fiel Y a Él sea Toda la gloria Jesús le bendiga Amén Y amén Y amén De la pena